Evita la estación de radio 630M. Estoy escribiendo esto como una advertencia, pero también como un leve grito de ayuda. No sé a quien más recurrir que pueda tomarme en serio, y sé que esta comunidad a menudo está dispuesta a ayudar en situaciones como esta. Hace unos meses, a fines de julio, asistí a un festival de música con mi novia, Debbie. Este festival en particular fue en una pequeña ciudad de Wisconsin llamada Twin Lakes. Continuó desde el jueves hasta la medianoche del domingo, así que cuando salimos del último espectáculo, recorrimos el barro, empacamos nuestras últimas pertenencias del campamento y pasamos la estampida de otros asistentes al festival, era bastante tarde. Ella y yo hemos asistido a este festival durante los últimos cuatro años. Es bastante sabido entre la comunidad que el servicio de telefonía celular ha desaparecido por completo después del primer día. Creo que es una combinación de estar en una ciudad pequeña y llenar al azar un área pequeña con miles de personas, lo que hace que el servicio se disipe tan rápido. Como éramos conscientes de esto, esperábamos no utilizar el sistema GPS de nuestro teléfono para ayudarnos a navegar por la ciudad. Sin embargo, esto no nos preocupó, porque como dije, este era nuestro cuarto año y ya habíamos aprendido la ruta de regreso a casa. Desafortunadamente, la ruta habitual que estábamos preparados para tomar estaba completamente bloqueada. Vimos destellos de luces rojas y azules en la distancia, y más tarde supimos que uno de los asistentes al festival había sido golpeado por un vehículo. Después de esperar 20 minutos y de no movernos una pulgada, Debbie y yo acordamos que deberíamos intentar encontrar otro camino de regreso. Dimos una vuelta en U y comenzamos a conducir en la dirección opuesta. Después de unos minutos vimos una calle lateral y decidimos probarlo. Este camino, bueno, estaba oscuro. Muy oscuro el tipo de oscuridad en la que conduces despacio y tocas tus luces altas, que es lo que hice. En cuanto a las películas de terror, aproveché la oportunidad para hacer un comentario sobre nuestro entorno espeluznante para Debbie. Ella se echó a reír, pero noté el miedo en su voz y en sus ojos. Siendo el tipo amoroso que soy, decidí que aprovecharía su miedo y la asustaría aún más. Novio del año, ¿verdad? Cambié de la configuración de AUX en el automóvil a la radio e inmediatamente cambié a AM. Escané uno por uno hasta que encontré uno que solo emitía un ruido blanco, lo dejé encendido y comencé a hacerle comentarios a Debbie en diferentes voces inspiradas en el horror, cosas como nos están mirando y esta noche parece una buena noche. ¿Morir, no crees? Lo loco era que Debbie no encontraba mis divertidas bromas muy entretenidas y trataba de apagar la radio. Butskin. Acepté cortar el acto y le dije que todo puede terminar si ella jugaba un poco, eligiendo una estación de AM al azar para que la escucháramos. Con un suspiro de enojo, Debbie extendió la mano y giró el dial sin pensar. La estación en la que aterrizó era 630M. Ella golpeó el bote fantasmagólico con eso. Lo que escuchamos solo se puede describir como una niña cantando con una voz aguda y distorsionada. Inmediatamente comencé a reírme de su selección, ya que era exactamente lo que esperaba encontrar y mucho más. Saqué mi teléfono y grabé un vídeo de Snapchat de nuestras reacciones, que enlazaré a continuación. El vídeo de Snapchat. Continué riéndome mientras Debbie se reía nerviosamente. De hecho, me pareció extraño y un poco desconcertante a mí mismo, pero no quería que se viera delante de ella, la rutina de los machos y todo eso. Seguí adelante, volví al aux y continué nuestro viaje a casa. Unos minutos después de volver a cambiar, la música se cortó una vez más, y mi tono de llamada de tono alto inundó el auto con un tintineo. El número era extraño y me dijo que era de Rusia, así que lo ignoré. Recientemente había comprado una URL de Godad y tomé la tonta decisión de no hacerla privada, por lo que mi número de teléfono móvil se hizo público para que todos los spammers lo encontraran. Eso significaba que recibir llamadas de números generados aleatoriamente se convirtió en algo común, por lo que este no me hizo demasiadas fases. Aunque lo hizo un poco. La mayoría de los números de spam que recibí eran nacionales y se recibían durante las tardes de los días laborables. Nunca había recibido uno a casi la uno de la madrugada de un domingo por la noche, y mucho menos a uno de Rusia. Captura de pantalla del registro de llamadas. No mucho después de rechazar esa llamada, recibí otra. Nuevamente, fue un número internacional, esta vez, de Marruecos. Pensé que era la misma persona que antes, usando el mismo generador de números aleatorios, y una vez más ignoré el número. Pasaron unos minutos cuando, lo adivinaste, otra llamada. Este, sin embargo, era en realidad doméstico. La llamada venía de Fox, Arizona. Ya que esto era de dentro de los Estados Unidos. Y finalmente me enojé lo suficiente como para responder y rechazar al abogado en el otro extremo, contesté. Desearía no haberlo hecho. Enojado pregunté hola. Varias veces y no recibí una respuesta. Por lo general, ese sería mi indicio de colgar, pero estaba molesto y me sentía persistente, por no mencionar que Debbie estaba mirando, y ya sabes, rutina de machos. Sabía que había alguien allí, porque podía escuchar algo de fondo estático y el débil sonido de alguien respirando. Oye, gilipollas, sé que estás ahí. ¿Qué diablos quieres que puedes estar intentando vender a estas horas? El silencio se prolongó unos segundos más, antes de que se rompiera. Comencé a escuchar música. Pero no sólo cualquier música, fue el mismo estilo de música que escuchamos en la estación de radio espeluznante que habíamos apagado justo antes de recibir las llamadas. Sentí que mi cara se sonrojaba y casi se congelaba, el teléfono aún en mi oreja. No sé cuánto tiempo me quedé sentado allí antes de que me sacaran de allí. No me había dado cuenta de lo que me había sacado de ella hasta que Debbie rompió el silencio en el auto. Uh, ¿qué quiere él? Miré por el espejo retrovisor y vi a lo que se refería Debbie. Detrás de nosotros había una camioneta detrás de la cual había encendido las luces. El conductor lo hizo de nuevo, sólo una rápida ráfaga de sus luces altas en nuestra dirección. No tenía idea de lo que podrían haber querido. Estaba yendo de 5 a 10 millas, así que no era porque estaba impidiendo el tráfico. Era una carretera de dos carriles sin tráfico, por lo que incluso si tenían prisa, podrían fácilmente haber dado la vuelta y acelerado. En este punto, todavía estaba en el teléfono y todavía no había escuchado nada más que la música que venía del otro lado. Por alguna razón, no colgué, y estaba muy distraído por el perseguidor para intentar sacar más información de la persona que llama. Después de unos 30 segundos de estar peligrosamente cerca de nuestro auto, la camioneta finalmente comenzó a cambiar de carril para intentar rebasarnos. Estaba oscuro, así que no pude ver dentro del auto del conductor a través del parabrisas, y cuando estaban a nuestro lado, nos dimos cuenta de que sus ventanas estaban muy oscuras, definitivamente más allá del límite legal. En ese momento, no significó mucho para mí, ya que pensé que iban a pasarnos rápido y que pronto nos quedarían fuera de nuestro cabello. Eso, no sucedió. El camión se colocó frente a nosotros y comenzó a frenar lentamente. Banderas rojas, por todas partes. Había leído suficientes historias de encuentros criminales para saber que esto fácilmente podría ser una trampa para robarnos, o algo peor. Sabía que tenía que ser táctico para evitar cualquier problema. Debie, por otro lado, no estaba pensando con tanta claridad. Sintiéndose cansada, ansiosa por estar en casa y ahora molesta a su punto de quiebre por este conductor, rápidamente extendió su brazo y presionó firmemente la bocina de mi auto. No fue la primera vez que ella hizo este movimiento y es algo que ella hace que odio. Siempre le digo a ella que va a llevarnos a alguna confrontación. Sería un día, una confrontación grave que tendrá que ser manejado por mí, así que estoy por lo general rápido para tomar su mano y sacarlo de la bocina. Esta vez, sin embargo, estaba congelado. Todavía estaba al teléfono con la misteriosa persona que llamaba en ese momento, subconscientemente transfigurada en el escalofriante audio que irradiaba en mi oído. Desde el teléfono, lo oí, la bocina de mi auto. Fue retrasado por un nanosegundo y sonaba muy lejos, pero sabía que era lo mismo. Escuché la bocina de mi auto desde el otro extremo de la llamada. Quienquiera que estuviera en ese camión, era la persona con la que estaba hablando. La persona que nos llamó con los números sospechosos. La persona que estaba tocando la misma estación de radio que descubrimos al azar. Y ahora, la misma persona que casi nos obliga de detener completamente en medio de un camino de Wisconsin a la 1 de la mañana. Luchar o huir es algo divertido, es muy impresionante lo rápido que tu mente puede procesar información cuando está alimentada por el miedo. En lo que me pareció un abrir y cerrar de ojos, mi mente corrió con la posibilidad de alcanzar el bate de béisbol que tenía en el asiento trasero y acercarme a este conductor con todas mis fuerzas. Esa fantasía se fue rápidamente al sur, mientras me imaginaba a un grupo de hombres adultos con armas saliendo del camión, matándome y haciéndole saber a Debbie que sabe Dios. Le agradezco a Dios hasta el día de hoy que la estúpida rutina de los machos acabó allí mismo. Rápidamente y al azar, pisé el acelerador y giré alrededor de la camioneta, aumentando la velocidad que pude. Puede que no tenga el coche más rápido del mundo, pero está en muy buenas condiciones. Era más que suficiente para escapar de la vieja y desgastada camioneta que nos seguía. Después de aproximadamente 10 minutos de velocidad más allá del límite legal, haciendo sonar las señales de alto y viviendo todas mis fantasías con Vin Diesel, regresamos a las áreas más extensas y concurridas de nuestra ruta. No había ni rastro del camión. Debbie, que me estaba gritando durante los primeros minutos de este fuga, se quedó en un llanto silencioso mientras apretaba una almohada contra su pecho. Mi adrenalina había desaparecido, y ahora me sentía temblorosa. Habíamos estado montando en silencio durante todo este tiempo, así que me acerqué al piso del auto para tomar mi teléfono. Pensé que los dos podríamos beneficiarnos de alguna música alegre para ayudar a aliviar el estado de ánimo, ya que ambos claramente no estábamos dispuestos a discutir lo que acababa de suceder. Agarré el teléfono y pulsé el botón de inicio. La pantalla se iluminó, y vi que todavía estaba en medio de una llamada. Nunca colgué el teléfono antes de alejarme, y, aparentemente, tampoco lo hizo la misteriosa persona que llama en el otro extremo. Nos acercamos a una luz roja y reduje la velocidad hasta detenerme. Ahí es cuando pongo el teléfono en mi oreja. Mi respiración era, sin duda, audible en este punto. Al principio me encontré con el silencio, aparte del mismo ruido blanco que antes. El interlocutor rompió el silencio. En una voz profunda, escuché una frase que se llenó de cuerpo con escalofríos nauseabundos. Casi te he tenido. Después de eso, la llamada fue terminada. Debo haber parecido conmovido, porque Debbie me preguntó nerviosa que estaba mal. Simplemente negué con la cabeza y seguí conduciendo. Unos 30 minutos después, llegamos a casa. En ese momento estábamos tan cansados que entramos, decidimos dejar el equipaje para desempacar el día siguiente y nos metimos en la cama sin siquiera molestarnos en ducharnos. A la mañana siguiente, agarré las llaves y fui a acercar el automóvil a la entrada de nuestro apartamento para acelerar el proceso de vaciado de todos nuestros equipos de campamento. Llegué al auto y cuando presioné el botón desbloquear en las teclas, no escuché el sonido del desbloqueo de las puertas. En cambio, escuché el ruido sordo de las cerraduras que permanecen igual. En nuestro cansancio la noche anterior, nos habíamos olvidado de cerrar las puertas. Eché un vistazo dentro del auto y vi que todo parecía estar allí, incluso un poco de dinero que estaba visiblemente esparcido en el asiento del pasajero. Pensé que habíamos tenido suerte y procedió a entrar. De inmediato, supe que algo estaba mal. Era el olor. Ya sea que lo sepa o no, cada persona tiene un olor. Puedes olerlo cuando entraste en ciertas casas, o si hueles la ropa desgastada de alguien. En ese momento, estaba captando un olor que no me pertenecía a mí ni a nadie. No era malo, pero sé, pero era innegable, ligeramente mohoso, con un toque de mentol. Salí del auto y lo inspeccioné una vez más. De nuevo, nada parecía fuera de lugar. Respiré y me dije que me estaba imaginando cosas. Una vez más, me subí al asiento del conductor, esta vez ignorando el olor inusual. Metí la llave en el contacto y encendí el auto. Casi salté de mi piel cuando la radio comenzó a sonar. Podría haber jurado que lo habíamos apagado, pero demonios, pensé que también habíamos cerrado las puertas. No era la radio estar en lo que me asustaba. Era el hecho de que la radio estaba en su configuración más alta, y estaba programada para 630M. Casi podía escuchar mi corazón latir rápidamente mientras miraba con los ojos abiertos a la consola. Sabía, de hecho, habíamos cambiado la configuración AUX. Simplemente lo sabía. La estación de radio ya no estaba reproduciendo los sonidos inquietantes como la noche anterior, y ahora estaba proyectando los sonidos de alguna radio oscura o canal de noticias. En ese momento, no tenía suficiente energía para lidiar con esto por más tiempo. Apagué la radio y conduje el auto hasta la entrada de nuestro edificio. Debbie me estaba esperando allí. Los dos parecíamos agotados. Sin hablar mucho, ella y yo trabajamos juntos para vaciar el auto. Lo estacioné de nuevo en nuestro lugar, y eso fue todo. No hubo más llamadas extrañas, aparte del spam habitual, no hubo descubrimientos extraños con el auto, la estación de radio, etc. Lo sintonizó varias veces y descubrí que seguía siendo el mismo canal de noticias aburrido. Como Debbie y yo vivimos en Chicago, pensé que tenía sentido que eso cambiaría. Las cosas volvieron a la normalidad. Es decir, hasta la semana pasada. Comenzó cuando revisé mi teléfono en medio de mi hora de almuerzo en el trabajo. Tuve cuatro llamadas perdidas, todas de números aleatorios. El último, fue el mismo número de Phoenix que recogí en el camino de regreso de Wisconsin. Ese número, había dejado un mensaje de voz. En el correo de voz, como habrás adivinado, había más de la música espeluznante que escuchamos esa noche. No hubo otros sonidos o voces. Solo esa maldita música. Desde entonces, había notado muchos autos con placas de Wisconsin. Probablemente está todo en mi cabeza, lo sé. Los coches de estados vecinos no son nada locos. Pero parece que hay mucho más de lo normal, estacionado alrededor de nuestro apartamento, pasándome por la calle, etc. Probablemente sería capaz de descartar todo esto, si no fuera por lo que sucedió ayer. Estaba saliendo de una reunión en el trabajo y revisé mi teléfono. Tuve tres llamadas perdidas. Dos de números aleatorios, otra vez, nada súper inusual, y uno de Debbie. Ella había dejado un mensaje de voz. Al jugarlo, casi vomité mi almuerzo. Era la música misteriosa. La llamé de inmediato, y ella recogió después del primer timbre. Ella respondió normalmente y comencé a preguntarle de qué se trataba el correo de voz. En este punto, pensé que me estaba haciendo una broma todo el tiempo, y solo olvidé enmascarar su número antes de hacer esa llamada en particular. Le exigí que confesara que era ella, y cuando ella finalmente comenzó a llorar mientras lo negaba todo, cedí. Me disculpé por gritarle. Le expliqué todo lo que sucedió la semana pasada y lo terminé con su llamada perdida y su correo de voz. Estaba tranquilo por su parte. Cuando finalmente habló, el miedo inflexible en su voz comenzó a tener sentido. Ella me explicó que no podía haber hecho esa llamada. Ella estaba haciendo recados, y había estado haciendo las compras en el supermercado de nuestra mega cadena local. En un apuro por mantenerse dentro del horario, ella había olvidado su teléfono en el auto. No sé qué hacer. Una pequeña parte de mí todavía sospecha que puede estar jugando una broma muy larga conmigo, pero nunca ha sido del tipo broma. E incluso si lo fuera, ¿cómo podría haber orquestado la estación de radio o la camioneta? No se suma. Todo lo que sé es que no he bajado la guardia por un tiempo. Llevo un cuchillo sobre mí y estoy tratando de obtener mi licencia para ocultar y transportar lo antes posible. Voy a insistir en que Debbie hace lo mismo. Ella no es una fanática de las armas, así que si está detrás de esto, tal vez eso sea lo que la haga confesar. ¿Alguien en el área del sur de Wisconsin, por cualquier oportunidad, ha tenido experiencia con esta estación de radio? Si no, por favor, no acceda a él. No puedo estar seguro de que la estación tenga alguna conexión con lo que está sucediendo, pero ¿por qué arriesgarse? Estoy asustado. Y espero que esto termine pronto.